¡Hola a todos! Hoy os traigo de nuevo un reto DIY y en este caso sería hecho en casa o casero versus en el juego porque creo que esto todavía no está en ninguna tienda y bueno pues como veis es la mochila o maletín según lo queráis utilizar del juego Fortnite. Como este juego está hecho tan popular últimamente y os está gustando a muchos de vosotros me habéis pedido que haga cositas de Fortnite así que bueno pues aquí tendríais, espero que os guste y vamos a empezar. Vamos a empezar con la plantilla del unicornio que como veis la he recortado toda en goma de bofumi de color azul clarito. Después utilizando como inspiración pues la foto original de este unicornio vamos a ir haciéndole todos los detalles. En este caso voy a empezar a pintar con rotulador blanco pues la parte de la colita y las alas. Para que se vea más bonito con un bastoncillo para los oídos voy a difuminarlo para que quede todo uniforme y a continuación con rotulador azul normal, como veis es un tono más oscuro que la goma de bofumi que vais a utilizar. Vamos a empezar a darle todas las sombras que tiene el unicornio. Voy a intentar hacerlo lo más parecido posible a como sale en el juego. Recordad también tenéis que sombrear la patita trasera y después de nuevo con un rotulador azul vamos a hacerle los detalles de la colita de nuevo lo difuminamos muy bien y también la parte de abajo del ala. Después con rotulador promedio de color negro voy a pintar el contorno y hacerle todos estos detalles y luego vamos a hacerle el ojito en goma de bofumi de color blanco y también el cuernito que también lo he hecho en goma de bofumi de color blanco. Y por último en goma de bofumi de color amarillo voy a hacerle la montura que lleva el unicornio. Le pintamos la estrellita de color rosa y nos tiene que quedar algo así. Ahora todo este unicornio lo vamos a pegar sobre goma de bofumi de color blanco y le recortamos el contorno de esta forma. A continuación también os he dejado en la plantilla corazones y estrellas. Bien pues vamos a empezar con los corazones, en este caso el corazón más pequeñito en goma de bofumi de color rosa y el más grande como veis en este tono morado oscuro. Esto es opcional pero al corazón de color rosa le voy a pintar el contorno con rotulador más oscuro y también vamos a difuminarlo muy bien para que quede más bonito. Ya os digo es totalmente opcional. A continuación hacemos otro corazón pequeñito en color amarillo y el otro más grande en color rosa y lo vamos a pegar. Empezamos con las estrellas y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pintarle el contorno, en este caso como veis he utilizado goma eva o bofumi de color verde así que le pinto el contorno con rotulador verde y lo difumino. Ya os digo es totalmente opcional, es darle un toque más de profundidad y más bonito y vamos a recortar todas estas estrellitas de colores. Después me voy a quedar con una de las estrellas de color blanco y las voy a pegar sobre goma eva o bofumi de color morado y como veis la estrella es más grande. A continuación empezamos con el arco iris. Vamos a hacer esta formita como un rectángulo doblado. Esto no os lo he dejado en la plantilla porque no cabía en un folio normal de DIN A4 así que simplemente vosotros dependiendo de las dimensiones que queráis hacer, la mochila o el maletín, pues ya hacéis vosotros este rectángulo que es súper fácil. Así que como veis también le voy a dar este sombreado más intenso en la parte de abajo y a continuación voy a hacer los demás colores que sería azul, verde, amarillo y rosa que también le he hecho ese sombreado con rotuladores. Recortamos esta estrellita rosa que también os la he dejado en la descripción del vídeo y como veis también le he pintado el contorno y se lo he difuminado y esta la vamos a pegar sobre una estrellita más grande de color amarillo. Bien, pues estas son todas las piezas decorativas de la mochila. A continuación el fieltro de color rosa voy a hacer un cuadrado de 30 centímetros de lado y le voy a redondear las esquinitas de esta forma utilizando esta cinta adhesiva. Aquí yo en este caso he utilizado fieltro, pero también puedo utilizar, como no, goma eva o foamy. Le recortamos las esquinitas. Ahora vamos a ir poniendo todas las piezas en su sitio. Y ya después lo pegamos todo. Ahora le vamos a dar la vuelta y como veis van a sobrar un trocito de las estrellitas, así que lo recortamos. Y a continuación vamos a pegar este cuadrado que acabamos de hacer sobre el fieltro o goma eva del color que queráis. En este caso para el interior de la mochila o maletín he utilizado este fieltro de color marrón clarito. Vamos a hacer otro cuadrado exactamente igual, pero como veis en este caso sin decoración porque será la parte trasera de la mochila. A continuación voy a hacer un rectángulo con estas medidas y como veis por un lado es el fieltro de color marrón clarito y por el otro esta goma eva de color morado. De nuevo voy a cortar dos rectángulos con las mismas medidas de estos colores. Le voy a dar la vuelta a la goma eva de color morado y vamos a poner encima nuestra cremallera. Tenéis que utilizar la cremallera más larga que encontréis. En este caso yo voy a utilizar una de 40 centímetros. La pongo justo en el centro y apretamos muy bien para que se quede impresa. A continuación voy a marcar muy bien el contorno de la cremallera que está impresa con un lápiz y una regla. Así que voy a dibujar un rectángulo un poquito más ancho que la anchura de nuestra cremallera. Recortamos este rectángulo central y vamos a poner este rectángulo de color morado sobre el otro que habíamos hecho de cualquier color. Ya os digo que podéis utilizar el color que queráis. Marcamos de nuevo este rectángulo. Retiramos la tira de goma eva morada y recortamos de nuevo el rectángulo central. A continuación voy a poner la cremallera boca arriba sobre este segundo color. Le vamos a dar la vuelta y a continuación vamos a ir pegando toda la cremallera. Tenéis que tener mucho cuidado de no poner pegamento, podéis utilizar silicona caliente o silicona fría sobre la cremallera porque si no después no podréis ni abrirla ni cerrarla. Así que como veis yo estoy poniendo la silicona super pegadita al lateral. Una vez que hemos terminado con un lado le damos la vuelta y seguimos pegando el otro lado de la cremallera. Ahora como veis se puede abrir y cerrar perfectamente. Así que de nuevo vamos a poner silicona caliente o silicona fría y pegaremos el otro rectángulo morado encima. De tal forma que tenemos que tener algo así. Voy a marcar la parte central de la cremallera. Vamos a tomar nuestro cuadrado ya decorado y también le marcamos la parte central. Ahora simplemente vamos a poner silicona caliente o silicona fría y vamos a unir las dos marcas para que el rectángulo quede perfectamente centrado. Ahora con mucha mucha paciencia vamos a ir poniendo silicona caliente o silicona fría. Incluso podéis utilizar pegamento para telas en caso de que utilicéis fieltro y vamos a ir pegando este rectángulo por el contorno de nuestro cuadrado. Como veréis llegará hasta la mitad aproximadamente. Una vez que ya lo tenemos con un lado vamos a hacer lo mismo con el otro. Ya tenemos la parte de arriba. Si queréis por dentro lo podéis reforzar más poniéndole un poquito más de silicona caliente. Y ahora vamos a tomar el otro rectángulo que habíamos forrado por los dos lados que también era de 60 centímetros de largo. Y lo voy a pegar a continuación. Por la parte de dentro lo voy a reforzar un poquito más. Y seguimos pegando para forrar el resto del cuadrado. Cuando hemos llegado al final como veis os va a sobrar goma eva o foamy. Así que voy a poner en este caso un clip para que no se mueva y voy a recortar toda la parte que sobra. Ahora vamos a pegar los dos extremos igual que hemos hecho al inicio. Y como veis aquí ya lo tengo pegado. También lo he reforzado por la parte de dentro. Y a continuación voy a tomar el otro cuadrado que habíamos hecho al principio. Y lo pegamos por la parte de dentro. Y nos tiene que quedar algo así. Tenéis que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. A continuación como veis le voy a hacer el contorno de color negro. Así que simplemente pegando una tira de tela. O si no también podéis utilizar una cinta elástica de color negro. Tenéis que ir pegándolo alrededor. He hecho lo mismo por la parte de atrás. A continuación voy a recortar dos agarres idénticos en goma eva o foamy de color rosa. Y esto tiene que estar adaptado a vuestra mano. Voy a cortar después esta tira negra de tela. La voy a doblar de esta forma y la voy a poner justo encima de uno de los agarres. Lo pegamos todo. Y vuelvo a poner silicona caliente o silicona fría encima. Y pegamos el otro agarre. Para formar como una especie de sándwich. Hacemos otro exactamente igual. Y en la parte de abajo de la tira de color negro. Tenemos que pegarle unos brillantitos de color morado. En este caso yo voy a utilizar estas florecitas. Y ahora ya vamos a pegarlo de esta forma. El primero lo voy a pegar como veis en la parte de arriba de los dos corazones. Y el segundo lo vamos a pegar por la parte trasera a la misma altura. Como veis esto se puede agarrar perfectamente. Y dentro de nuestra mochila o maletín hay un montón de espacio. Bien pues podéis utilizar esto como maletín. Como lo estoy utilizando yo. O si no también podéis utilizarlo como mochila. Lo único que tenéis que hacer es recortar dos tiras de tela. O que sea bastante resistente. Y pegáis dos en los extremos de aquí de abajo. Y las juntáis las dos en la parte de arriba en el centro. Así que nada chicos. Espero que os haya gustado esta manualidad del juego Fortnite. Que me habéis pedido muchísimo. Muchísimo. Y bueno si queréis que haga más manualidades o DIYs de este juego. Dadle muchos likes a este vídeo. Y dejadme en los comentarios que otras cositas os gustaría que haga. Hasta luego. Adiós bechis.